El hombre absurdo amanece, condenado a ser libre y no se enloquece. El hombre absurdo amanece, condenado a ser libre y no se enloquece. Si, si, fue empuja su piedra hacia la cima del monte, desde aquí veo su silueta, encontraste al horizonte. Si, si, fue empuja su piedra hacia la cima del monte, desde aquí veo su silueta, encontraste al horizonte. El hombre absurdo amanece, condenado a ser libre y no se enloquece. El hombre absurdo amanece, condenado a ser libre y no se enloquece. Siempre que llega a la cima, la gran piedra se devuelve. Si, si, fue baja tras ella, se repite eternamente. Siempre que llega a la cima, la gran piedra se devuelve. Si, si, fue baja tras ella, se repite eternamente. Oye, hombre absurdo amanece, condenado a ser libre y no se enloquece. Hombre absurdo, pero que que amanece, condenado a ser libre y no se enloquece. Libre de toda esperanza, aceptando el sin consuelo. Clama su interior victoria, mirando de frente al duelo. Libre de toda esperanza, aceptando el sin consuelo. Clama su interior victoria, mirando de frente al duelo. Hombre absurdo, que va empujando su piedra sobre la puesta. Hombre absurdo, y nunca de la esperanza se deja atentar. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, mientras yo desde acá abajo, solo lo puedo envidiar. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Hombre absurdo, revés de contra un mundo sin respuesta. Gracias.